Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juliana Duque y hoy les voy a contar una historia corta pero muy motivacional. Se trata nada más y nada menos que de Charlie Chaplin. Sus personajes casi siempre estaban huyendo de la policía, pero ¿sabías que esto era casi un reflejo de su propia vida? Desde muy pequeño, Charlie Chaplin fue abandonado en la calle. Afortunadamente, él aprendió a sobrevivir en las calles de London, en parte con el dinero que ganaba como mimo, también cautivaba a sus amigos y extraños y los motivaba a que le dieran comida y a vivo. Pero sobre todo, aprendió a aventajar o ser más vivo que los policías, los cuales no eran muy fanáticos de un niñito por diosero sin casa y sin trabajo. Chaplin llegó a los Estados Unidos en 1910 y rápidamente consiguió trabajo en las películas inmunas. La película que lo lanzó al estrellato fue Little Trump, en la cual era un por diosero que pedía limosna mientras era perseguido por la policía, igual como había sido su infancia. Esta historia se las conté solo para recordarles que a veces cuando estás caminando bajo la tormenta es porque vas rumbo al sol. Y cuéntame, ¿cuáles son tus metas? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.